¡Hola! ¿Qué hace el Episman y Kiribialgamer en otro juego? ¡Poo! Estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Rust En el capítulo número 6 de esto Lo estoy grabando justo después del capítulo 5 Porque voy a intentar grabarlos todos del tirón Todos los posibles que pueda el tirón Para no olvidarme, o sea, cuando tengo ganas grabarlo todo Y de esta manera que quede guay Que no dejar mucho tiempo del capítulo y del capítulo Como pasó desde el capítulo 4 al 5 Que bueno, lo siento, ya volví Tranquilos, no os desesperéis Lo siento Y ya está Y bueno, os recuerdo, para los que no hayáis visto el capítulo aquel O por algún motivo desconocido No os hayáis enterado, no lo habréis visto o se os ha pasado Volvemos a empezar de cero Porque reiniciaron el servidor y actualmente hay cero personas De 100, o sea, estoy yo solo en el servidor Tengo todo para mí, y la intención de ahora va a ser Jugar en plan survival, en plan survival me refiero A que no vamos a ir a matar gente De momento, porque mi objetivo es enseñaros Cómo funciona el juego, cómo es En el ámbito de supervivencia, en el sentido de Conseguir materiales, piedra, etc Matar zombies, que hay zombies también Aunque no hemos visto ninguno aún Y enemigos zombies Y cuando me imagino que se empiece a llenar el server Y más cosas así Que me imagino que se pasará Pues empezaremos un poquito con el PvP, ¿vale? Ahora mismo lo que estoy haciendo Es formar un poquito de tus cosas en general Madera, piedra y chorradas así Recordemos que tengo la casa por ahí Que se ve flotando, no sé por qué Y vamos a formar un poquito los materiales que necesitemos Para seguir avanzando en lo que teníamos que hacer Que ahora mismo son la furnance Y hacer un hacha de metal Y después de eso, pues ya tenemos armadura Sería conseguir un poco más de comida Cazar, algún arma Irnos a explorar por el mundo Que creo que ya podemos Porque aparte al no haber jugadores Es bastante más sencillo, ¿no? Pero me gusta esperar un poquito Y equiparme un poco Evidentemente no puedo ir a pena sin objeto O sea, no vale de nada Te van a matar en nada Así que yo voy a esperar a estar full Tener una escopeta Un arco Armadura y todo lo que sea Hasta empezar a hacer algo Que también me estoy preguntando ¿Por qué carajos? No hay ningún animal aún No he visto ninguno Y también os preguntaréis ¿Por qué habéis describido la cabeza así? Pues bueno, pues para ver Cómo va lo del programa de grabación Porque como sabéis Tengo dos monitores Y estoy mirando a ver Mientras grabo Cuánto llevamos Tal Si se graba bien Si se ve bien Que se ve bien Y todo bien Ya sabéis Me gusta tenerlo todo controlado Por cierto Mucha gente Vuelve a repetirlo Me pregunta Nacho, no lo puedo comprar Es barato o tal En la descripción del vídeo Tenéis un link desde la página de Haka4 Que se puede comprar muy Porque muy barato Que aparte son muy rápidos Entregando la key Y ya os digo Que merece la pena el juego Porque es una pasada Es que a mí me encanta De verdad También me gustaría recordaros Que si os gusta la serie No se olviden Dejar vuestra manita arriba del vídeo Porque ayuda con todo A crecer el canal Y aparte esa manera que Y es que ya sé que lo repito Sí, me da esa frase que tal Me da esa frase que tiene huevos Bueno, en fin Que si os gusta Esa mejor manera que tenéis Para apoyarme Y vendría muy bien además Y me ayuda a saber que os gusta Esa manera más rápida Que hay para todos Y ayuda muchísimo ¿Cuánta manera llevamos? Llevamos 105 Llevamos en verdad bastante ¿No? Y tenemos Lo que tenemos es poca piedra Que con la piedra Claro, lo que voy a utilizar Para munición Para flechas Pero es que necesitamos Hacer la furnance Y son 15 de piedra Para furnance Y claro Esos 15 de piedra Para furnance Tienen huevos Bueno, la base está por allí ¿No? ¿What the fuck Es eso de allí? ¿Es un animal? Me parece que eso de allí Era un animal, eh Me parece que era un animal eso Y yo voy a equiparme Mía Oh my god Oh my god Oh my god Tengo un arco Y vamos a ir a cazarlo Porque me parece Que se movía ese árbol Estoy loco Dejadme en paz ¿Vale? Yo a veces me pongo paranoico Y veo Y veo árboles moviéndose ¿No? Algo que a todo el mundo Le suele pasar Me pica el brazo Me cago en la puta Si no os pasa lo de ver Los árboles moviéndose En la vida real Yo en la vida real A veces veo como los árboles caminan Pienso que es porque estoy drogado Puede ser, ¿no? Todo puede ser posible Los árboles se mueven, ¿vale? No me digáis el contrario Ven aquí, lobito Ven, majo Ven Tú, usted Tú, tú, tú Ven aquí, majo Tiene caída esto Toma Tochazo No jodas My god, ya le he matado Me he matado ya Me pica la nariz Lo que no puedo coger Es la flecha esta No puedo coger la flecha Que puta mierda Que gusto da esto Es que yo me imagino, tío Mira el lobo, mira el lobo Oh, qué mono Toma Hachazo en la cara No, la tierra no Hola Por nada Por nada, lo siento Tengo que darte hachazos en el cuerpo En la cara no puedo ¿Por qué coño me darán carne de pollo En un lobo, tío? Es que Vaya, vaya jueguito Ven en la lista Toma ¿Cómo que no arrows? ¡José puta! Tenía arrows El cazador acechando sutilmente a la presa Toma Toma, hachazo en la cara Así es como se caza, chavales Si alguna vez te has hecho un apocalipsis zombie O perdidos en el mundo O lo que sea Cazad como yo, ¿vale? Tienes que ir acechando con cuidado Y cuando menos se le espere Coger un hacha Y reventarle el cráneo con el hacha Muy gore todo Ya lo sé ¿Qué le hago? ¿Qué le puedo hacer? La vida es así Lo siento No todos de color de rosa Uy, es broma Así que lo es Está todo divino Esa madera cae por ahí Acabo de ver por ahí un tocón de madera Y esa piedra ya en el fondo Vamos a ir a por ello Laikaboses El problema es que está ese oso ahí Y el oso como que no me inspira mucha confianza Ni el oso ni el lobito que está en Mordor Aunque mira que de piedra hay Joder, hermano Joder, hermano Pues yo Hay una piedra ahí No pasa nada No tenemos que ir hasta Mordor Para conseguirlo Y tengo hambre Pues como Si tienes hambre Nada mejor que comer Os os recomiendo En la vida Si tenéis hambre Coméis y Se soluciona Os lo juro, ¿eh? De verdad Que yo esto controlo Tengo un poquito resfriado Me duele la garganta y todo Me cago en la puta Llevamos seis minutos Dejadme ver la hora Aún es pronto Aún es pronto Aún es pronto Por si no lo sabéis Yo grabo durante el día Normalmente no suelo grabar por la noche Porque lo primero no puedo hablar alto Porque está mi madre Durmiendo Y porque aparte por la noche no se puede grabar Prefiero grabar todo por la tarde o por el día Que es lo más sencillo Y No sé Tengo más ganas, la verdad A mí Yo empiezo con más ganas así La cabaña sigue estando ahí Así que bueno Si no se mueve de ahí No te muevas, ¿eh? Que está Espera ahí Si no se mueve está todo bien Ahora a ver Necesito más piedra, tío En serio, no tengo nada Comida Comida Ahí está, perfecto Comida de nuevo Me gasto toda la comida Porque puedo Se podrán guardar ¿Os imagináis que te dicen No puedes correr más porque estás gordo? Te jodes Sería un poco injusto Un poco racista para los gorditos Un poco discriminatorio, ¿no? Pero bueno De hecho yo tengo un colega Tenía un colega Estaba un poco gordo Y corría el cabrón Que se mataba El hijo de puta El hijo de puta Metió en los sprints De la hostia No sé Era increíble Lo de ese pavo Yo lo flipaba En colores Pero bueno Hay gente rápida Para todo Nacho Estás empezando a desverir un poquito ¿Y qué queréis que le haga yo? En serio Hijo de puta Eh, tío ¿Qué es esto, nano? ¿Qué cojones es esto, tío? Dios mío De mi vida Me cago en Dios ¡No! ¡No! ¡Corre! ¿Cómo me ven desde Cuenca? Tío Estaban en Cuenca Y me han visto ¿Hello? Pues ahora hay que ir corriendo para casa Y meterse dentro Si morimos ¡Morimos! No perdemos todo Me han dejado de seguir ¿Me han dejado de seguir? Me habrán dejado de seguir O eso Algo ha pasado Mi casa ¿Dónde coño se está, nano? Hay una piedra ahí ¡Eh! ¡Qué susto me has dado, pollo! ¿Mi casa dónde coño se está? Ahí está, mira, mi casa ¡Pollo! ¿Te quieres callar? Me estás poniendo nervioso Creo que ya no va a venir nadie Ni nada Así que Hola, piedra Uno Uno Dos Tres Cuatro Rápido, rápido Que no me fío nada Es que no me fío nada Porque estos te siguen hasta Mordor Vienen desde Isengar hasta Mordor Para decirte ¡Hola! Somos unos hijos de puta Queremos matarte A ver Eso va por aquí ¡Oh, Dios mío de mi vida! ¡Cuánta madera! Tons of madera Tons of god Tons of god Eso por ahí Con esto ya valdrá Me imagino Y ahora tabulamos Y damos a crafting Y vamos a hacernos una señora Eh... Furnance Me cago en la puta madre Bueno, ya vamos a hacernos el low fuel Así que Low era de fuel Dos necesitamos Y... Sí Lo tenemos justo Ya está A ver Pues entonces Furnance ¡Ya tenemos a Furnance! ¡Bien! 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 Ya está, ¿no? Ya que está Furnance ¡Dos! ¡Hostia puta! ¡Coma! Ahí en medio Porque puedo ¡Porque puedo! Y esto si me lo recuerdo Era poner esto así Era poner esto así Y era poner esto así, ¿verdad? Me parece que era ¡Sí, era así! ¡Sí, que era así! ¡Sí, sí, 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 sí! Y esto era tal que Bueno, o sea, está funcionando Así que está todo bien Y ahora Vamos a ver qué más cosas podemos craftear Que estén interesantes Esto ya lo tenemos Pantalones Que no tenemos Y ya podemos Y con esto ya tenemos La armadura completa La armadura de cuero completa Tiene, 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 tiene huevos Tiene huevos Que ya tengamos esto Y creo que un arma de fuego Estaría interesante hacernos incluso Y podría ser el revólver Cuando tengamos los metal fragments Sé que si todas las armas son puta mierda ¿Eh? Porque lo estoy viendo May selva Puta mierda Un power Pólvora A ver cuánto ven la pólvora Pólvora Oh, carbón y sulfuro Interesante Vendajes necesitamos dos o tres Voy a hacer cinco Porque con los vendajes Nos regeneramos vida Y yo con las hostias Que suelo llevar Me viene genial Y de hecho Deberíamos empezar a hacer más La barricada Pero es que como Si no encontramos Los pilares estos de madera O pez Pues vamos a tratar Dar la hostia Pues Eso como que deprime un poquito ¿No? Un poquitito deprime ¿No? Hay que decirlo No necesito Pero bueno Yo quería usarlo Porque soy así Hola ¿Te abres? Oh my god 24 metal fragments Oh my god ¿Eso cómo va? Anda Ábrete Open Puto Open Puto Perfecto Perfecto Ábrete Y mientras esto se hace Voy a tener los huevos cuadrados Para salir de casa Y jugármela A picar algo O hacer algo útil Por la humanidad Como puede ser ¿Veis esa piedra de ahí? Esa piedra de ahí Va a ser la piedra elegida En ser talada Es que no me fío Porque hay lobos Por todos lados Tío Hay lobos Por todos los jodios lados Y no me fío De ir hasta esas tierras Para conseguirlo A esto me quedo Por aquí cerca Tranquilamente Consiguiendo madera Como si no pasara nada Yo No molesta a nadie Soy un pobre leñador Aquí perdiendo un bosque Random ¿Qué problema hay? Madera Madera Me pica la nariz Me cago en la puta madre Que me pario Mira un árbolito ahí Otro árbol ¡Es un bosque! Hay árboles por todos lados Ni un pilón de madera Eso es lo que me deprimo Un poquito Uy Ah no un ciervo Iba a decir yo Ahí hay algo Pero no No hay nada ¡Otro ciervo! ¡Vámonos! ¡Joder! La casa de Bambi Este bosque Es la casita de Bambi Voy a matar a Bambi Os da más que mate a Bambi ¿Cuántos de aquí Sois fans de Bambi? Yo no soy fan de Bambi De hecho de pequeño No vi Bambi No siento Yo no fui de ver películas de Bambi De hecho yo me acuerdo Que cuando era pequeño Estaba en casa de mi abuela Y me ponía la película Del exorcista Va en serio Mi madre dice que eso era una locura Mi madre decía Que por culpa de ella Estoy ahora traumatizado ¿Será verdad o será mentira? ¡Who knows! A lo mejor sí O a lo mejor no Use ¡No te uses! Open Así me gusta Ahí está El hacha este Porque no lo puedo ver ¿Sabes? Porque como se ve también Pone duración 3 Esto no sé si querrá decir Que le doy 3 hachazos a algo Ya muere ¿O qué pasará? Pero bueno Vamos a descubrirlo Me pareció ir algo Pero no Me pica la nariz muchísimo Tío Agua en 10 Llevo unos 10 también Que me pica la nariz No se rompe la hacha No se rompe la hacha No No se rompe Es que pone un 3 ¿Qué es esto tío? Pon un 3 A mí que me lo pongan En números que se vean No en palitos Es que está muy mal hecho Lo de los números Lo de los números No se entiende una mierda Pero el juego Está muy OP Vale No hay madera restante para ti Que le voy a ser yo No me quieren dar madera What the fuck Está echando humo Open Tengo ya sulfuro ¿no? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Un arma ya? Hand cannon O fire shotgun A ver que pone Damage 144 180 Cire rate 1 Bueno Parece interesante Me voy a hacer esto La escopeta de tal Porque la escopeta Tiene bastante más alcance Que es lo que me interesa Y lo que no sé Es que munición utilizará ¿Se puede ver aquí Que munición usa? Creo que utilizará La handmade ammo Me imagino Con esto ya vamos a poder Cazar animales de un tiro Así que Me pica la nariz la hostia Ya podremos irnos De aventura por el mundo Un poquito de aventura Podremos irnos Digo yo Perfecto ¿Dónde está? Handmade shell Es esto ¿no? Pólvora Pólvora Para hacerlo Charcoal y sulfuro Cago en la puta Es que es cierto tío Saca esto Saca esto Vale Entonces ahora Le damos a crafting Handmade shell Ah no Tenemos que hacer El esto Joder El sulfuro La pólvora Coño Pues nada Es de pólvora Y con los es de pólvora Vamos a hacer Las municiones Estas ¿Cómo que uno? Hostia puta Que de pólvora Necesita esto ¿no? Estoy un poco como flipando Me dicen por aquí Menos mal que esto se hace Relativamente rápido ¿Sabes? Porque si no vaya putada Vamos a probar esto Recarga Toma Me gusta Me gusta Me gusta esto Me gusta esto Me gusta Un animal que cazar A ver Hola Servatillo del bosque Esto tiene un rango de 80 Así que me imagino que desde aquí Te puedo mandar a tomar por culo A ver Toma Vaya una mierda Hola Me siento un poco mal Después de haber hecho eso No tiene que ser muy agradable Irle frente a un circo Y decirle Hola Servatillo Hola Bambi Toma Disparo por el culo Encima no le matas Pues va a puta mierda Yo pensé que le iba a matar Y no le quitó nada de vida Por nada Por nada Mientras hace el sulfuro Yo me voy a cazar animales Y a coger pierna Animal fa De raw chicken Madera también Y ya está Me cago en la puta Se me rompió Hay que hacer otro hacha O hacernos una de metal Que la de metal nos vendría incluso muy bien De hecho vamos a hacernos la de metal Que se está haciendo de noche ya Y poco más vamos a poder ¿Qué es eso de ahí? Ahorita que no veo Es hierba Vale Pensé que había algo ahí Pero no era hierba Eh Ciérdate puta Que te cierres puta Puta Hola La música tétrica de fondo Quiere meterme miedo Pero yo No le tengo miedo Eh Grafting Pólvora 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 No coño Ahí está Justo dos de pólvora Perfecto Podemos hacer un montón de munición Bueno Bastantes balitas Nueve balucas Tal Ahora bien El hacha Hatchet Perfecto Uno de hierro Nos viene cojonudo Lo que yo quería Ay señor de mi vida Señor de mi vida Aquí está Esta no se daña además creo A ver Si que se daña Si Pues vamos a tener que hacer Una repair Wons De estas Repair No puedo Que putada A ver Low grade fue Necesitamos más Low grade fue Low grade fue Low grade fue Todo Tres solo Joder Yo pensé que podía más Voy a tener que irme a cazar Algunos animalitos Para seguir eh Porque si no Mal vamos A ver Wooden storage box Para guardar cositas Me sigue picando la nariz La hostia Y Pa 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 Tal Bueno Cositas varias A ver La cajita mía Mi caja Mi caja Mi caja Mi caja ¿Cómo que no puedo ponerla ahí? ¿Cómo que no? Me cago en Que no Lisa Que no Que no Toma Venga Vámonos Con toda la caja Aquí en medio Y ahora me llevo esto Me llevo esto He dicho Y me llevo eso Y me pongo hasta aquí Y ya está Ya no se hace de día Aquí no pasa nada A ver ¿Qué podemos guardar aquí? Esto para dentro Esto no Esto no Uy Espérate Coño Use Aquí vamos a coger Y a poner Un poquito más de madera Que no tenemos nada De nada De nada De nada Más comida para cocinar Esto me lo llevo Perfecto Encender Y aquí Es que claro Animal fat Eso también Munición tenemos de sobra Ya para esto Así que está bien Vamos a recargarlo Evidentemente A ver Es que lo que no me gusta Del juego Es que se ve realmente oscuro Y como podéis ver En las configuraciones gráficas No hay nada No hay nada Que pueda poner Que digas Joder Y hacer esto Podemos ver más O sea No No tengo nada Que poneros Si pudiera poner Una configuración gráfica Con lo que se viera más Lo hubiera hecho ya hace mucho Pero No puedo No puedo Si te hacen jugar oscuras Te tienes que joder Y tienes que jugar oscuras Y nada chicos Espero que os haya gustado Este capitulito de rules 18 minutitos Ha sido un poquito Bastante corto Pero es que de noche De noche es bastante complicado jugar Y no quiero que esté muy mal Y nada Espero que os haya gustado Queréis ver el tema para más Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero un montón Adiós